¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, en esta ocasión venimos a ver nuevamente esto que son las misiones del exilio del nuliplano de Fortnite. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, ya no está en tienda, o si llega a estar en tienda, va a estar muy caro, cuesta 159 pesos mexicanos. Háganle ustedes la cuenta, si el dólar está en 17 pesos, pues más o menos para que se den una idea a los amigos que están fuera de México. El caso es que cuesta una buena cantidad de billete. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Eneva, vamos a tener también el link de Eneva aquí por supuesto en la descripción del video y en un comentario. Y aquí lo tenemos, lo que van a hacer ustedes es buscarlo por Voidlands, así lo van a buscar. Bueno, ahí no se fijen, teníamos algo de la tarea pegado, pero bueno, ahí le damos Voidlands y vamos a ir a la parte de Argentina. Vamos a Argentina, es el que nos interesa, cuesta 23.83, está mucho más barato que lo que sería el precio oficial. De 159 a 23, pues estamos hablando de una octava parte, algo así, del precio marcado. Y bueno, pues entonces aquí sería en Argentina, sale, vale. Ahí lo tenemos, buscamos por Voidlands y lo buscamos en Argentina, sale, vale. Bueno, una vez que nosotros ya lo ubicamos, pues ya simplemente canjearemos el código, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez que ya lo tenemos comprado. Bueno, ahora les puse en la pantalla anterior, pudieron ver que estaba un poquito más barato. Les voy a decir que la diferencia de tiempo entre lo que lo viva 19 y lo que está en 23, no ha sido ni 10 horas. Entonces, cómprenlo porque puede llegar a subir, ¿ok? Bueno, aquí tenemos la cuenta donde lo vamos a ingresar. Si se fijan, nosotros estamos en México. Si se lo ponemos directamente como México, nos va a mandar este error. ¿Por qué? Porque no es nuestra región. No pasa nada, nos vamos con UrbanVPN, también link en la descripción del video. Y nos ponemos en Argentina. Una vez que estamos en Argentina, refrescamos la página. Sale, refrescamos la página y vamos a pegarle nuevamente el código, ¿de acuerdo? Obviamente, ustedes lo que van a hacer es entrar a esta página y luego, luego activar su UrbanVPN y refrescarla. Yo les puse el error para que vean qué es lo que sale cuando hay ese tipo de errores. Y bueno, ya nos dice paquete de misiones de exilio del nulipano de Fortnite y le damos en confirmar, ¿ok? Una vez que le damos en confirmar, ya nos aparece que podemos seguir adelante y entonces ya podemos apagar nuestra VPN, mis amigos. En este caso, ya les digo, yo utilizo UrbanVPN, no he tenido ningún problema con lo que es Argentina. Entonces, por eso se las recomiendo, ¿de acuerdo? Ahí está, vamos entonces a apagarla. Y una vez que está apagada, pues ya podemos irnos a Fortnite para comprobar esta bonita skin, este lote. Bueno, mis amigos, pues ya estamos por aquí, ya viendo lo que son los objetos de este lote que se llama exilio del nulipano. Ya los hemos visto en otro video, están bastante bien, ¿no? El de Lego se parece bastante a la original. Y bueno, aquí vienen también mil pavos. Ajá, mil pavos que sacamos por medio de misiones. No nos lo dan de inmediato, son por medio de misiones. Ahora, ¿cómo son estas misiones? Estas misiones son las misiones de partida. Recuerden que esas son tres las que tenemos que hacer. O sea, después de que compramos nosotros el lote y hacemos tres misiones en ese día. Bueno, vamos a poder volver a hacer tres misiones, pero hasta el día siguiente, ¿de acuerdo? Y el día corta con lo que es la tienda. Ajá, entonces ahí está. Eso es importante que se los diga. Aquí tenemos las misiones de partida. Visita diferentes estaciones del tren. Recoge barras. Hace hasta disparos a la cabeza. Bueno, tenemos que hacer esas tres misiones, ajá, después de que nosotros ya compramos el lote. Si las hacemos antes, ajá, las hacemos una hora antes de que compremos. Y luego decimos, híjole, pues me compro las misiones del nuli plano. Ajá, pero ya hicieron las tres de ese día. Lógicamente no les va a dar nada, porque ya las hicieron. Ajá, ese día ya las hicieron. Tendrían que esperar 24 horas. Y el día corta con la tienda de Fortnite, ¿de acuerdo? Por eso es que algunos dicen, oye, es que no me las da. No es que no te las des, sino que las tienes que hacer las tres y luego 24 horas otras tres. ¿De acuerdo, mis amigos? Bueno, pues me despido. Pórtense bonito. Bye.